y bueno quería también invitarlos a que vayan al vivero de alejandro él está localizado en night and les voy a estar dejando un vídeo de todas las hermosuras que acaba de traer él va a estar disponible en el vivero este este fin de semana hoy es 18 de febrero entonces este está disponible a mañana 19 para todos aquellos que puedan ir y este o que estén verdad que quieran darse una vuelta por acá puedan llegar al vivero aquí ahí es donde agarro la mayoría de mis plantas que ustedes ven en mis vídeos entonces espero y que se den una vuelta si pueden este vale la pena trajo muchas hermosuras y se las voy a estar dejando el vídeo para que ustedes vean y si les gusta algo ojalá y que lo puedan conseguir él no hace envíos simplemente este tienes que ir al vivero pero a las que puedan él con gusto es una persona muy muy amable les conviene ir con él venden tiene mucha variedad es siempre agarra mucha variedad agarra muchas de colección también así que este te invito que por favor si puedes apoyes también si vas y si vistes este vídeo te pido que por favor le deje saber a él que has ido porque te invitamos de parte del canal de suculentas jessica ok que dios te bendiga espero que disfrutes este vídeo y que puedas ir bueno y aquí estamos en el vivero de alejandro tiene nuevas plantas así que si estás en el área de aquí de cerca de brentwood y él está en nights en california pero si estás aquí cerca brentwood ok y bueno de donde puedas venir para acá más bien verdad este aquí está él voy a poner su instagram para que se puedan comunicar miren estas son nuevas nuevas plantas que ha traído este acá tiene más esto lo que tiene ahorita tiene bastante bastante bastantes cosas nuevas que trajo así que si puedes venir para acá a comprar están muy hermosas y muy muy buen precio y aquí el señor don luis se está regando pero no sabe manejar la manguera miren aquí se puso a regarle las plantas pero si se están en esta área pueden venir voy a dejar como les digo el instagram para que puedan venir este también trajo algunas que están que son de colección miren como estas son de colección miren qué hermosas miren miren qué preciosas esa yo la quiero pero no sé cuánto la tienen miren ya vamos a estar mirando cuando él esté aquí miren 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 bueno él le va a estar aquí este fin de semana 20 de febrero ok eso pueden venir a ver qué se llevan miren miren aquí escondido selectos 10 de febrero miren y vamos a ver qué tiene aquí escondido miren nos más estas son las otras de colección Gen Wow, miren qué bellezas Estos no los habían visto, ¿eh? Wow, miren qué hermosuras Miren, miren qué bellezas Todo esto está disponible Wow, miren Qué hermosuras trajo Trajo bastantes tres cantias Ay, no, pero miren qué belleza Y estas No sé precios, así es que No les puedo decir a cuántos Solamente pueden comunicarse con él Miren estas qué bonitas Pueden comunicarse con él Y él les dará precios No hace envíos, así es que Lo siento mucho, pero No estará haciendo envíos De estas hermosuras Pero si están cerca de esta área Pueden venir Se los recomiendo Que vengan Que hagan el esfuerzo Para que puedan Llevarse muchas de estas Miren qué hermosa Yo he visto la verde Verde, pero nunca he visto esta de este color Para que puedan llevarse muchas hermosuras Miren, estos son de los Uno de los que puse en mi jardinera De cactus Son preciosos Miren, tiene también esas de Combinación Varias plantitas en uno Uno más cactus Ay, miren qué hermosuras Uy, estas son unas bellezas de cactus Miren Miren qué preciosidad Aeoniums Más cactus Miren 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 Qué bellezas Más Ioniums Echeverias Muy Muy recomendado Este lugar Aquí es donde Yo agarro la mayoría De mis plantas Y yo sé que muchas me chulean mis plantas Así que les recomiendo este lugar Aquí es donde las consigo Y miren, miren qué hermosa flor Ay, estos cactus están bellísimos Quisiera llevarme uno de cada uno Pero pues no se puede A lo menos no en este momento No puedo, pero me quisiera llevar uno de cada uno Están hermosísimos Miren, qué belleza Bueno, aquí son otras que trajo Estos son árboles, no sé de qué sean Pero miren estos Y miren esta belleza Uno es de Arrayán Un árbol es de Arrayán ¿Cuál será? Ese es de Guamuchil, el otro es de Arrayán Miren, miren esta Aeonium Yo tengo esta Pero la mía no está de este tamaño Miren Pero yo tengo esta Esta sí la tengo Y solamente tengo una No dio babies Pero esta sí tiene, miren Tiene un baby Miren, tiene todos estos Todo esto Miren esta Aeonium Oh my God Miren qué belleza Está grandísima Ay no, es una belleza Wow, qué hermosa La roja que está acá atrás Ya sé, ya la miraste Sí, es hermosa Ok, miren este Madagascar Wow Miren estos qué hermosos Para hacer un arreglo con estos Y miren este cactus Y miren este cactus Wow Miren aquel Aeonium que está ahí Qué rosetota Wow Qué hermosura Miren, aquí tiene más de estos Así está la mía Más o menos Pero miren qué bellita Bueno Todo esto va a estar a la venta Este fin de semana Así que Se pueden venir Vengan Se los recomiendo Muy buenas plantas Muy buenos precios No me vayas a bañar Don Luis Miren esas echeverias Qué roma No me puedo meter Porque está todo aquí Lleno Pero miren Por encimita Por encimita Miren qué belleza Ay no Esto es como Tener juguetes nuevos Pero miren El calancho Que les quiero enseñar Aquí sí me quiero meter Un poquito Para que vean Este calancho Tan hermoso Miren qué belleza Esto es una belleza Miren lo más Hermoso que está Guau Qué belleza Miren Miren qué belleza Ay no Yo me las quiero llevar Todas No sé dónde las pondría Pero Me las quiero llevar Miren qué belleza Qué hermosura Hace plantas Hermoso Hermoso Y bueno Eso es todo Nomás quería compartir Con ustedes Estas bellezas Que acaban de llegar Y que van a estar A la venta Aquí En El vivero De Alejandro Se llama A&A Succulent Y como les digo Les voy a estar dejando La información Para que Puedan venir Se puedan comunicar Con él Este Y pues puedan disfrutar De estas bellezas Muchas Muchas gracias Por su apoyo Y Por venir a comprar Los que van a venir A todos los que van a venir Verdad Ay me faltó Este ladito Pero miren Miren estos Seonios Están hermosos Ven qué belleza Aquí están Combinados Miren Tienen como Pequeños Con varias Bueno Ahora sí Los dejo Y espero Que disfruten Paso Gracias Gracias.